Bueno, en este video vamos a resolver ecuaciones trigonométricas. Nuestro primer ejemplo es resolver 2 coseno de x menos 1. Para tener referencia vamos a pensar que estaríamos resolviendo 3x menos 1 igual a 2. Una ecuación lineal. Sumamos el opuesto y tendríamos 3x igual a 3. Dividimos entre 3 a ambos lados y x vale 1. x igual a 1 sería la solución de esta ecuación lineal. Ahora, bien, vamos a trabajar con 2 coseno de x menos 1. Pues si mirar, sumamos negativo 1, positivo 1, perdón, a ambos lados. Negativo 1 más positivo 1 es 0, 0 más 1 es 1. Luego dividimos entre 2 y tendríamos coseno de x igual a 1 medio. Entonces, por eso es importante tener los triángulos y a su vez tener el círculo unitario, que es lo mismo. Pasa que es más, me parece que la referencia es mejor cuando uno tiene los triángulos. Porque yo digo, ok, ¿cuál de ellos, qué ángulo me da? ¿Cuál de estos ángulos me da 1 medio? Entonces buscamos cuál nos da 1 medio. Sería adyacente sobre hipotenusa y sería pi tercio. Quiere decir que pi tercio aquí en el círculo unitario me va a dar 1 medio. O sea que cuando es 1 medio en pi tercio y en seno, va a ser raíz de 3 sobre 2. 3 aquí, que no se nota muy bien. Entonces esto es un 2. Por lo tanto, tenemos una solución ya de que x vale pi tercio. Pero coseno es positivo y tenemos que en el círculo unitario, coseno es positivo en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4. Por lo tanto, el ángulo de referencia aquí también es pi tercio. Y 2 pi menos pi tercio son 5 pi tercio. O sea que tengo otra solución que es 5 pi tercio. Coseno es una función periódica de 2 pi. Por lo tanto, si sumamos su periodo, 2n pi, vamos a tener todas las soluciones posibles en pi tercio. Y si sumamos 2n pi, vamos a tener todas las soluciones posibles para 5 pi tercio. Es decir, las soluciones de 2 coseno de x menos 1 van a ser pi tercio más 2n pi y 5 pi tercio más 2n pi. Donde n es un número natural. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplito más. Este ejemplo va a ser el siguiente. Vamos a decir, resuelva. Tal vez algo como seno de x más raíz de 2 igual al opuesto de seno de x. Similarmente, como hacemos en las funciones lineales, sumamos positivo seno de x, sumamos negativo raíz de 2. Y tendríamos seno de x más seno de x igual a negativo raíz de 2. Dividimos entre 2, tenemos seno de x igual a negativo raíz de 2 sobre 2. Lo primero que vamos a observar es que seno es negativo y que nuestro valor es raíz de 2 sobre 2. Vamos arriba a nuestro triángulo. Y si usted recuerda, pi cuarto, ¿verdad? Es 1 sobre raíz de 2, pero es equivalente a raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Porque 1 sobre raíz de 2. Racionalizamos. Y nos queda raíz de 2 sobre 2. Es decir, nuestro ángulo de referencia es pi cuarto. Y ahora tenemos que buscar, ¿verdad? Donde seno es negativo y seno es negativo en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. Por lo tanto, el ángulo de referencia aquí nos tiene que dar pi cuarto. Sería pi más pi cuarto. Aquí va a ser 5 pi cuarto. Y el ángulo de referencia aquí también es pi cuarto. Quiere decir que si a 2 pi menos pi cuarto, ¿verdad? Sub 2 pi menos pi cuarto van a ser 7 pi cuarto. ¿Estamos? Es decir, las soluciones van a ser, la primera solución va a ser 5 pi cuarto. El periodo de seno es 2 pi más 2 n pi. La segunda solución, porque es negativa, es 7 pi cuarto, va a ser 7 pi cuarto más 2 n pi. Recuerde que n simplemente significa que es un número natural. Son múltiplos de los números naturales. O sea que nuestra función seno más raíz de 2 igual a menos seno de x. Sus soluciones son 5 pi cuarto más 2 n pi y 7 pi cuarto más 2 n pi. Bueno, en este ejemplo de ahora vamos a resolver 3 tangente cuadrado de x menos 1 igual a 0. Si mirar como hicimos en los ejemplos anteriores, sumamos 1 a ambos lados. Tenemos que 3 tangente cuadrado de x es igual a 1. Dividimos entre 3 tangente cuadrado de x es igual a 1 tercio. Sacamos la raíz a ambos lados. Por lo tanto, tangente es igual a más o menos la raíz de 1 tercio. Es decir, que es igual a más o menos 1 raíz de 3. Si recordamos nuestro triángulo, ¿verdad? Que siempre lo tenemos a disposición. Raíz de 3 aquí, aquí es 1, aquí es 2. Pi sexto y tercio. Estamos buscando que nos dé 1 sobre raíz de 3. Por lo tanto, es pi sexto porque tangente es opuesto sobre hipotenusa. Es decir, nuestro ángulo de referencia es pi sexto. Nuestro ángulo de referencia es pi sexto. Ahora, si buscamos que todas las soluciones... Si buscamos las soluciones... Las soluciones... Entre 0 y pi... Ya pi sexto es una solución porque puede ser positivo. Y pi sexto es positivo. Por lo tanto, tenemos aquí... Que una solución es... X igual a pi sexto más... Ahora, el periodo de tangente es pi. Va a ser n pi. Y el otro valor es que sea negativo. Y ella es negativa aquí. Por lo tanto, puedo tener un ángulo de referencia aquí... De pi sexto en el segundo cuadrante. Y pi menos pi sexto es 5 pi sexto. Es decir, que la otra solución es... 5 pi sexto... Es decir, aquí es donde tangente me va a dar positivo... Cuadrante 1 positivo... En el cuadrante 2 negativo. Como es periódica 0 a pi... Ella va a seguir consiguiendo todas sus demás soluciones. Bueno, hasta aquí este video inicial... De resolver ecuaciones trigonométricas. Más adelante podremos hacer algunos otros... Si tienen dudas... En los comentarios. Gracias. 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 Gracias.